Noticias al punto por luna tv canal 53 muchísimas gracias por continuar con nosotros los familiares del fallecido Scarlyn Omar Reyes ellos están reclamando y están totalmente en contra de la puesta en libertad del presunto homicida de su pariente la madre del oxiso altagracia reyes ya calificó de una vagabundería lo que ocurrió en la fiscalía de la provincia de monte plata pues lo liberaron luego de que se diera un conflicto supuestamente por 50 pesos y le habrían quitado la vida a Scarlyn Omar Reyes dijo que su hijo fue ultimado con un machete porque el presunto victimario es un menor de edad le debía 50 pesos y no se lo quería pagar y esta fue la forma como le pagó mi hijo me lo mató ese delincuente por 50 pesos y ya hoy le dan libertad apenas con cuatro meses usted cree que eso puede ser posible esto no está una vagabundería que hay aquí en esta fiscalía de monte plata es una vagabundería que hay porque ellos se venden por dos pesos le venden la vida a cualquiera que no deberían ver vendido a mi hijo porque mi hijo no para mí mis hijos no tienen precio pero ellos le pusieron precio a mi hijo porque él le debía 50 pesos a mi hijo y el hijo mío fue a reclamar y él le dijo que el que el pago que él iba a dar era quitarle la vida y ahí lo demostró le quitó la vida se quedó con los 50 pesos y con la vida de él también pero no se preocupen que en esta tierra todo se paga con un machete lo mataron entre todito ellos y se hizo culpable el solo nosotros tenemos muchachos presos que mató a mi tío el 24 de marzo y ya hoy lo dejan libre eso no es justo yo quiero justicia yo quiero justicia yo quiero es así mi tío se llamaba Escalin Omar Reyes hemos dicho en las reiteradas ocasiones y no solo este caso obviamente habría que investigar las situaciones en general y todas las condiciones pero el código del menor en nuestro país necesita de manera inminente y rápida una modificación pues en muchos casos se ha perjudicado a víctimas a familiares por estos casos por haber una flexibilidad bastante alta a menores de 16 de 17 años inclusive de 15 que cometen hechos con una gran parte de conciencia este es uno de los países que está más atrasado en ese sentido por no sólo el castigo sino la detención de una persona para de ese menor de edad para poder tratar de tratar de reivindicarlo en la sociedad de llevar una educación pero interna porque comúnmente cuando un adolescente un joven comete un delito es porque ya se les dio de las manos a la familia bueno pues vamos a llevarlo mientras está interno por el camino correcto hasta que se reivindique y pueda salir bien y adaptarse a los parámetros legales y de urbanismo de la sociedad o de urbanidad entonces esa flexibilidad primero no no corresponde con la necesidad actual de poder sacar de ese de ese de ese sector de esa zona que está afectando a ese adolescente y segundo entonces tampoco corresponde a la justicia pues un familiar o una víctima de algún hecho ya contundente que haya resultado lesionado o herido entonces no recibe ninguna ninguna indemnización no recibe por lo menos la tranquilidad de que se haya hecho justicia al condenar a un adolescente o un joven que haya cometido un tipo de hecho como éste por eso muchas personas forman a menores de edad para cometer diferentes delitos por la flexibilidad a favor de los actos delictivos edad por debajo de la adulta y un amplio contingente militar dominicano y personal de equipos pesados se dirigieron a hoy en el día de hoy hasta la frontera entre república dominicana y haití para dejar sin efecto la construcción de un canal de riego que estaría pretendiendo desviar las aguas del río masacre en la japonés hacia el lado haitiano así mismo cuídete hoy hermano vamos para allá para el muro coño cuídete para allá cuídete para allá oiga esa frase cuídense por ahí o sea el asunto en esa zona es un poco peligroso una tierra de nadie aparentemente sin control sin una sin ninguna verificación por parte del estado dominicano para mantener los lineamientos de protección de la soberanía nacional un hombre que había sido detenido luego de haber golpeado romper un cristal en el centro fotográfico la artística ubicada en la calle de siderio arias de mao provincia valverde el joven fue detenido pero trató a pesar de estar esposado con las manos en la espalda trató de escaparse lanzándose a un canal de riego esposa esposado se lanzó pero la policía pudo obviamente detenerlo nuevamente fácilmente y llevarlo hacia el ministerio público el joven robert monsanto que tiene también una ciudadanía europea de 31 años de edad residente en mao que estaba bajo los efectos de alcohol de supuestamente otras sustancias ilícitas según el diagnóstico médico expedido por el hospital luis l bogart a donde fue llevado luego de ser rescatado por un agente policial que se que también se arrojó al canal con un gesto humanitario para poder rescatarlo porque podía ahogarse este individuo que se lanzó voluntariamente para tratar de escaparse de la la justicia luego de haber cometido un delito en contra de un local comercial y con amenazas a una mujer el extranjero fue captado mientras se lanzaba al canal de riego y detenido más adelante enviado al ministerio público se lanzó al canal de riego se lanzó al canal de riego un riesgo bastante fuerte para él al estar esposado el alcohol hace que se cometan cosas irracionales y bien un el cuerpo de una persona fue encontrado sin vida en el sector la delgada en el distrito municipal de san francisco de jacagua un hecho que hasta el momento está siendo investigado por las autoridades la persona tenía un uniforme de una entidad gubernamental se estaría tratando de determinar lo sucedido si fue una muerte natural o fue un homicidio no se sabe si se ahogó o lo mataron porque siempre se ahogan hay gente que no sabe el sistema del canal a veces piensa uno que la familia de uno usted ve uno tiene tantas familias fuera y como quiera donde quiera no me dio un ahogado pero no como es policía me dio un ahogado usted ve pero yo no puedo decir otra cosa más o dos eso solamente me dio a mí un ahogado hasta ahora según se dicen que son de hecho en fuego fue lo que me dijo uno de ahí en taico lo tienen identificado si ya en paio de minutos más o menos esperando el doctor lejita para que sea él quien lo confirme porque hay que esperar el establecimiento como establece la ley en otra información según el partido de la liberación dominicana los altos precios de los alimentos básicos del país han aumentado a 700 mil las personas que el gobierno del PRM ha provocado que no puedan adquirir los alimentos esenciales esto esto lo que asegura el portavoz del gabinete técnico y de la secretaria de asuntos los agropecuarios agropecuarios Winston Marte es de esa organización política en una rueda de prensa realizada en este día donde indican que no ha habido apoyo a la producción agropecuaria por parte del gobierno de Luisa Benader PLD condena improvisación del gobierno mantenga altos precios en alimentos básicos de las familias dominicanas El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, expresa su solidaridad y empatía con las familias dominicanas ante la situación de altos precios de los productos básicos alimenticios. Los altos precios que pagan las familias para adquirir alimentos básicos son consecuencia de la improvisación del gobierno del PRM en materia agropecuaria, ya que la actual Administración de Estado ha sido incapaz de ejecutar un solo programa de apoyo a la producción agropecuaria que aumente la oferta de alimentos en el país. Actualmente, la mayoría de las familias dominicanas enfrenta serias dificultades para adquirir productos como el arroz, plátanos, papa, yuca, carne de pollo, cerdo, azúcar y otros alimentos. La realidad que enfrentan los ciudadanos cuando van al colmado es que la libra de arroz pasó de 26 a 40 pesos, el plátano de 18 a 35 o 40 pesos, la unidad, la papa de 20 pesos a 49 pesos por libra, la yuca de 15 a 35 pesos, el pollo de 55 a 88 o 100 pesos dependiendo la localidad, la carne de cerdo pasó de 76 pesos por libra a 140 pesos, el azúcar crema, un producto básico, de 25 a 45 o 50 pesos por libra, mientras que el azúcar refino costaba 29 pesos la libra, pero ahora escasea. Bien, pasamos a una pausa comercial, inmediatamente continuamos con más informaciones aquí en Noticias al Punto.